Y finalmente los jardines maternales volvieron a trabajar. El regreso era muy esperado no solamente por las maestras jardineras que necesitaban volver a su fuente laboral, sino también por los chicos que esperaban el momento de reencontrarse con sus señoritas para poder jugar, para poder aprender. Visitamos uno de los jardines, Pedacito de Cielo, hablamos con Pamela Domínguez, maestra jardinera, que nos contaba cómo son los protocolos que se llevan adelante, cómo es el trabajo y cuán esperado era este regreso. No, el regreso fue bueno, los papás súper conscientes porque tenemos todo un protocolo, lo cual ellos también respetan, tenemos un protocolo de entrada y de salida, se cumple un horario, los padres tienen confianza en nosotros ya que cumplimos el protocolo, el protocolo se toma temperatura cuando ellos entran, el delantal tiene que quedar en el jardín, no pueden llevar mochila, los chicos se súper adaptaron, estaban felices. La cara de felicidad de ellos era increíble, es increíble cómo ellos se adaptan, ellos entran, ponen sus manitos para que nosotros les pongamos el alcohol en gel, pasa por la alfombra sin tan... Sante, sin ningún problema, no, están súper felices los chicos. No se puede trabajar con la misma cantidad de niños que trabajamos antes, se trabaja por turno, se trabaja con menos cantidad de chicos, las salas están divididas, cada sala cuenta entre 4 o 5 chicos, son nenes más grandes, pero ningún problema en el sentido de la organización, porque estamos súper organizadas y los papás nos súper entendieron también. Sí, cambió el trabajo, es más o menos, nosotros trabajamos siempre, somos tener siempre, estar organizado, trabajamos con planificación, entonces no nos cambió mucho el tema de la planificación y lo del tema, porque ahora como no sé jardines taller, nosotros ya teníamos los talleres organizados, no nos cambió mucho, sino cambió toda la organización, que los chicos dejan el delantal en el jardincito, tema de protocolo, nosotros ya entran y tomamos las temperaturas, tenemos planillas, ellos a poner el delantal, no poder llevar mochila, todo eso cambió un poco, hay un poquito más de trabajo en la organización esa, pero en el tema de planificación no, porque nosotros ya trabajamos con talleres, entonces no nos cambió mucho, pero sí, esto para ellos, es toda una organización distinta para el jardín, es diferente, se sacó juguetes, es otra forma de trabajar, pero bueno, en la misma metodología del tema taller, pero bueno, para nosotros poder volver fue emocionante, estábamos felices, los chicos estaban felices y para nosotros fue, no sé, por más que volvimos como taller, pero fue muy emocionante volver, el primero día era, no, no podemos explicar, me emociono hasta decirlo, pero fue muy emocionante volver al jardín, a los chicos, el sentir el ruido de ellos, el cantar, el poder estar con ellos fue muy emocionante en la vuelta.